Hola amigos de Hive, soy yo Mayrita, para el Open Mind Número 70 les voy a cantar Flores Negras. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben fingir, y a mi sombra pregunto, si esos labios que abordo, en un beso sagrado, podrán mentir. Aunque viva, prisionera, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan flama, de un beso brás, que no olvidarás mañana. Flores negras del destino, nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá, en que serás, para mí no más, no más. Flores negras del destino, nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá, en que serás, para mí no más, no más.